Bueno, pues sigue la incertidumbre, la tensión creciendo en Venezuela después de la jornada electoral de ayer. Se anunció que después de haber contado, presuntamente dicen, el INE, digamos allá de Venezuela, entre comillas, porque esta institución, estas autoridades están básicamente, dicen los expertos, los analistas, los venezolanos, que esa autoridad electoral está, pues básicamente bajo las órdenes de Maduro. Bueno, pues el CNE, se llama, anunció que después de haber contado un 80% de las actas, Maduro tiene el 51.2% de los votos, González Urrutia, el opositor, 44.2%, y dicen que ya es un resultado irreversible. Neidy Freitas, periodista de Vivo Play, está en la línea. ¿Cómo amanecen las cosas? Neidy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, un saludo para todos. Bueno, efectivamente, mucha incertidumbre en Venezuela luego de esta jornada de elección presidencial. Los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral parecieran no coincidir con lo que se vivió en las calles, con ese deseo de cambio que manifestaron los venezolanos y que han manifestado durante los últimos años y que se reflejaba también en las encuestas con una amplísima ventaja a favor del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. Ahora mismo te puedo decir que en el recorrido que puede realizar la mañana de este lunes, las calles están vacías, los comercios están cerrados. Hay mucha expectativa de lo que puede ocurrir y también de los lineamientos que va a dictar la oposición venezolana de cara a estos resultados porque además la líder opositora María Corina Machado salió al paso una vez anunciados estos datos por parte del Consejo Nacional Electoral y ha dicho que los números que manejan son totalmente diferentes. Hablaba de un 70% de los votos a favor del candidato de la unidad Edmundo González Urrutia y solo 30% para Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición no tiene aún todas las actas en mano. Se le dificultó a la plataforma unitaria o se le impidió, se le restringió el acceso a las actas a sus testigos y están esperando que se pueda completar este proceso de entrega de las actas de cada uno de los centros de votación de las mesas para precisamente comprobar esos resultados que ellos están diciendo y que no se compaginan con lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. De hecho, son radicalmente opuestos. Oye, Neidy, ¿y está caída la página donde se reportan los datos? ¿Es verdad? Sí, la página del Consejo Nacional Electoral está caída, no tiene acceso, pero también ha sido una constante durante todo este tiempo porque incluso allí en esa página los electores debían verificar sus centros de votación, que hasta última hora estuvieron realizando constantes variaciones, modificación, reubicación de centros de votación y se les hacía muy difícil a los electores saber dónde votaban porque la página no funcionaba y ahora mismo algunas pestañas funcionaban antes. Ahora mismo ninguna de las categorías abre está caída totalmente la página y se está esperando el resultado mesa por mesa porque además los números anunciados por el CNE se dice que son irreversibles pero aún faltan 20% de las actas por escrutar y la diferencia es de apenas 700.000 votos. 700.000 votos. Neidy, ¿hay una hora aproximada para conocer estos resultados? No la hay aún, por eso se mantiene la expectativa y tampoco hay ninguna convocatoria de medios por parte de la oposición venezolana que declaró una vez, se anunciaron los resultados, pero para hoy no se ha llamado a ninguna actividad, por eso los venezolanos están expectantes de lo que puede ocurrir. Hubo algunos focos de protesta en la noche del domingo o digamos ya la madrugada luego que se anunciaron los resultados, algunos focos de protesta en el interior del país y también en Caracas, pero también debemos destacar que justamente haciendo los recorridos ya de cierre de centros y verificando cómo estaba la ciudad anoche, también vimos muchos equipos policiales con equipo antimotín en algunas esquinas de la ciudad esperando tal vez hacer control de orden público. Aún así debemos decir que no hubo una manifestación significativa de expresión en las calles respecto a lo que ocurrió, pero insistimos, lo que pudimos verificar en los centros de votación no es congruente con lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues sí, efectivamente ayer se dieron a conocer imágenes, se dijo que Nicolás Maduro había mandado al ejército para intimidar a los manifestantes, para intimidar a la oposición, se hablaba incluso de uso de armas de fuego o algunos otros artefactos, ¿lo confirmas, Neide, si sucedió o no? En el estado Táchira hubo reportes de incidentes, incluso debemos hablar de manera extraoficial porque definitivamente es un compromiso muy grande, se habla de una persona fallecida en el estado Táchira producto precisamente de estos incidentes que se dieron tras el resultado electoral, pero falta confirmar, de hecho la oposición venezolana durante su declaración no hizo ninguna referencia, el fiscal general de la república se tiene previsto que haga una declaración a los medios de comunicación hoy porque según el presidente del Consejo Nacional Electoral hubo un sabotaje al momento de transmitir los números al ente comercial y al parecer van a abrir una investigación respecto a esto, falta ver si el fiscal también confirma esta muerte en el estado Táchira y detalla qué otros incidentes se dieron luego de estos anuncios. ¿Nicolás Maduro ha salido ya a darse como triunfador formalmente? Sí, de hecho lo hizo la misma noche del 28, ya la madrugada de este 29, se instaló una tarima en el centro de la ciudad, desde allí él emitió un mensaje, también hizo referencia a esta denuncia de un supuesto sabotaje en la transmisión de datos y sí, ha salido ya a asumir su victoria. ¿Y el opositor ha dicho lo mismo también, que él ganó de viva voz, lo ha dicho él? ¿Cómo? El candidato opositor también se ha dado como ganador, ¿él lo ha dicho? Sí, en la declaración que hubo la noche de ayer, él mencionaba que van a ser todos los que estén en sus manos para que se haga respetar la voluntad de los ciudadanos, fue una declaración conjunta de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, donde María Corina Machado además fue muy enfática en decir, Venezuela tiene un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia, 70% de los votos obtuvo, 30% de Nicolás Maduro, y es la votación con la diferencia más amplia en la historia de Venezuela. 70 contra 30 son las cifras que tiene la oposición, y 51 contra 44. Ese es lo que da el órgano oficial. El Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues atentos Neidy y Freites, y muchas gracias por este reporte, cuídate. Un abrazo, saludos. Buenos días. Pues iniciando por fin la última semana de julio.